Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Melix y estamos aquí en otro nuevo video. Y bueno amigos, el día de hoy les traigo un duelo GFX con Cruz, con este diseñador. Aquí en la descripción les dejo el link de su video y de su Twitter como tal. Pues para que vayan y lo sigan, ¿no? Y bueno, en esta ocasión hicimos un duelo de haters anime. Así que pues bueno, el speedart de su diseño lo tendrán pues obviamente en descripción. Porque pues él decidió que yo no lo pusiera y pues estoy en total acuerdo. Ahí le conviene también. Por si quieren ir a ver el proceso de su diseño pues se los dejo en descripción. Al igual que el diseño que él hizo también se los dejo pues en el link de su video, ¿no? Así que en este video solamente verán lo que sería mi speedart y lo que es mi diseño. Y allá en su video pues van a tener lo suyo, ¿no? Y pues bueno, ya saben que para votar o para decidir el ganador pues lo hago en las encuestas del apartado de comunidad. Así que aquí en descripción también les pondré esa encuesta pues para que vayan y voten pues quien ganó este duelo, ¿no? A mí en lo personal pues este creo que es uno de mis diseños favoritos de los de anime. Quería probar algo nuevo, algo distinto. No terminó como lo que yo quería pero oye, me ha molado mucho, ¿vale? Y pues bueno, con eso estoy más que contenta. Si me rodeo los dejo ahora sí con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.